Las cargas no sé, pero como me vuelva a caer... ¿What? Lo mismo que estaba... Ahora, 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 ahora. Escuchalo. Te pones tranquila. Te pones divertido. Sí, tío. Pa'lante. Ey, yo estoy aquí corriendo y me da igual todo, ¿sabes? Bueno, qué suerte. O sea, en plan de que nadie me está disparando. Ahora lo haré muy alto y me llevaré un pepazo en la cara. ¿Quién me ha aturado? Va a billar. Nadie, nadie. Va a billar, va a billar. Algún catalán en la trinchera ahí. Hola, buen día. Dejar a los catalanes. Vamos a hacer un vídeo de murcianos. Billar, ¿qué haces, cabrón? ¿Eh? ¿Qué haces? Nada. Yo lo he dicho. Sí, lo que quiero es que la gente me ponga en el vídeo lo que le ofende. Eh, hola, llego. Hola, PCC. Hola. Vale, tengo... ¿Cómo? La edad de Lopi va a matar. Sí, pero el Lopi sigue, sigue, sigue. Pero es la parte de la edad de Lopi. A mí me está llegando. Tiros por todos lados. Sí, 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 sí. Está en la casa de ruida. Sayonara. Ahí. Marcar, marcar. ¿Qué es? Ahí. Venga, quedó guay. Ya es para nosotros. Me ha matado. Vale. He tirado otra granada. A ver si se la come. Vale, muerto. Tío, estoy hasta los cojones. El mío, tío, no te es gilipollas. ¿Pero qué haces de médico? ¿Pero qué te hemos hecho? ¿Porque me gusta ser médico? Vale, vale, vale. En el vídeo de hoy, entrevista a Chusoloco. Pues gracias. Pues te ha salido de acento catalán con su drástica. Sí, catalán de Perú. Uff. ¿Eso qué ha sido? Eso ha sido. Procedo a subir. ¿Pero por qué me está matando el tornices, tío? ¿Qué coño haces tornices? ¿Lostar? ¿Lostar? ¿Tornices? ¿Eh? Que me ha matado el tornices también. Pues a mí me ha matado también. O sea que... Madre mía, menudo destrozo. Nosotros... Voy a poner opi en win 73. Voy a brillar que te... ¿Se ayunará? ¿Mulo o pechuga? ¿Qué quieres? ¿Mulo o pechuga? Pechuga. Vale, opi puesto. Vamos para arriba. Es que me da... Me da el asma. He tirado un humo y te ha rebotado en la espalda, tío. Vamos para adentro. Hostia, ¿y ese... What? ¿Ese misil? ¿Qué coño? ¿Hay un tío en el techo? Hay un tío en el techo. El torniquet. Espera, espera, espera. Venga, 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 venga. Hostia, a la izquierda se llenará. Pfff. Al fondo. Vamos, vamos, vamos. Vale, písale. A ver. Venga. Mira lo que sí, entra. Hostia. Vamos a pillar, que confío en ti, coño. Para ser un... Venga, pues fuera. Es que de verdad, pillar, ¿para qué coño coges el camión si no sabes conducir, tío? Venga, ese es el que suele haber al salir en... Pero bueno, yo lo marco y ya está. Vale. Tiro humo y avanzamos. Sí, sí, acaban de salir en el respawn, eh. Uh, pero han salido un puñado, eh. Hombre, es un... Es un Gary. Villar, cuidado que tiro granadas. Aguanta. Aguanta y entramos. Una. Dos. Dos. Tres. Vamos. Es que pongo yo a quitar el Gary. A ver si me da tiempo. Que vosotros lleváis mejores armas. Bueno, mejores armas. Hostia, pues mejor la carabina que uno. Vale, Gary se han quitado. Hola. Ahí hay uno, mi ping. Está dando la vuelta. Muerto, muerto. Vale, vale. Cuidado con las minas. Está dentro del bunker. Ya, ya. Sí, dentro. Beccare full. Vale. Uno fuera. Bien. El win 73 es nuestro. Sí, señor. Vale. Redesplegarlo alrededor, a ver si pillamos a la gente. Igual que ya está poniendo por aquí un OPI. Ya está puesto. Ah, sí. Vale, veo gente llegar. Ese está muerto. Viene gente por 153. ¿Tengo uno? Vale, vale, vale. Voy paralelos a ellos. Lo tienen jodido, eh, para retomar esto. No, esto no lo pueden retomar. No, 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 no. Esto, esto tiene un avatar, sobre todo. Hay uno aquí delante. Le he quitado el OPI. Uno fuera. Ah, AMG también. Ya no me ha hablado de mi combatión, perdón. ¡Qué susto! Es que no sé cómo se baja la cremallera en el juego, pero... Te puedo dar polola. Te lo pongo aquí. Vale. No, no, no. Ahí dentro no, ahí dentro no. Ahí dentro no, aquí. Podéis hacer frotting. Estamos haciendo la Easy Company otra vez. Not bad. Not bad. Yo estaba con la jeringa, digo, habrá quien resucita. Me he puesto nervios. Necesito un chute. Ahora, si no matamos a ninguno ni hacemos nada, menudo paseo por Normandía, eh. Hacemos glúteos. Pero bueno, qué pesa la gente mandando petición. Cubrimos el airhead. Ok. No hay cocina. No hay nadie. Vale. Señores. Preparados para el ataque. Ya sale, ya sale. Hay que buscar, destruir y montar. ¿Montar qué? Montar a sus caballos y matar a sus mujeres. Eso les confundirá. Venga, no llores, que ya estamos llegando por la otra. Ahí, ahí, ahí. Hay un montón. Vaya, la gasa me acaba de pegar. Vale, vale. Voy. Mejor es que el audio me ha fallado. Uh, uh, todo lo que tienen detrás esta gente, chaval. Venga, avanzar, coño. Tienen ahí. Qué raro. Calla y se llenará. Vale, ya he tirado granada. Aquí. En mi pin está loco. Oh, qué tiro me he llevado. Uh, qué granada más buena, chaval. ¿Te he matado? No, no he muerto yo. Voy por la trinchera, voy por la trinchera. Gua, qué buena esa granada. Me ha salvado el culo, eh. Que voy por la trinchera. Hay gente aquí, hay gente aquí. Hay gente aquí, hay gente aquí. Quitad off-posh, off-post, quatro. Hay otra más allá' delante. Será pero hay un tío aquí, eh. ake filo. What? WHAT? Jajajajaja Opi, fuera. No podéis ni imaginar lo que he visto, tío. Tengo que hacer un clip de eso. Sí. Eh, ahí hay un outpost. Hay un outpost. Muy buena, billar. Outpost, enfrente. Enfrente, enfrente vuestra, eh. Sí. Uf, como les ha jodido la vida, chaval. Voy a por el outpost. Buena, chaval. Estoy dentro, mierda. Estoy dentro, pero no hay nadie más. Outpost fuera. ¡Necesito llunera! Oh, me he cargado tres. Estaban en fila india, tío. Venga, sí, sí. Sí, el 101 eres tú y ya está. Y tú, ¿un tal matás? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué? Puto cabrón. ¿Dónde? ¿Detrás, dónde? No, no, detrás no. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo te estaba así, mirando y de repente me han dado. Me han dado. No, 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 sí, sí. A mí también me han disparado, pero... Ah, vale, vale, vale. ¿Quién es la zona de poner otro Garrison delante? Pinguea, pinguea, Ascho. No, no, ya está, está muerto, está muerto. Me falta uno. Muerto otro ahí. Vale. Hay otro detrás del muro. Pinea, vale, lo veo. Muerto. Otro más ahí. Dos. Tienen por ahí, eh. Ahí voy, voy, voy. Hostia, lo que... Aquí hay un Gary, eh. Aquí hay un Gary. Por mi posición, chicos... Garrison. Lo marco provisional. Cubrí aquí, eh. En el ping. Quedadro defender. Entramos al punto ya, ¿no? Espera, mientras me esto cae. No, no. Entra, entra. Hostia, tenemos tres rayas. Va una unidad para allá, que no podemos parar. Hay un montón aquí. Otro muerto. O sea, yo no era por ahí. Coño, que estoy intentando pasar yo también. Vale, aquí. Se ha llenado aquí. Hola, comandante. Sin ti no hubiera sido posible. GG, muy bien. Si sin ti no hubiera sido posible, eso es que sin su esperma o qué. Vale, nos marchamos de aquí. Muy bien tirado, Villar. Muy bien tirado. Nos vamos a Birbir. Poniendo Gary. Chicos, que alguien vaya a mi marca de infantería y lo limpien, por favor. Pues... Yo lo pido atrás también. Hostia, sí, 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 sí. Otra zona, ojito. Incluso ojo a la esquerda. Sí, sí. Guau, Villar. Casi. Aguanta, 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 Villar. Granada. Aguanta, aguanta ahí. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Sí, sí. El OPI, van a quitar el OPI. Hay montones. Me he colado, Villar. Me he colado, eh. Uno cuarto. Mira, en mi pin. En el otro pin. Hacemos su bocadilla. Sí, los veo, los veo. Tenemos aquí un OPI. Enemigo. Ahí, cruzando. Cierra. Estamos aquí bastante jodidos. Vamos a llorar, por ahí, por ahí. Vale, lo tengo, lo tengo. En dos, en dos. Tienes otro, tienes otro. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto. Han caído tres o cuatro ya, eh. He tirado una de nada. Hemos matado a un squad entero. Sí, sí. El que está lleno, ahora tú y yo. Guau, tío. Me han matado otro por detrás, Villar. Ahí hay yo. Por la derecha, por la derecha. Qué ventujos del alberiense. Estamos rodeados, estamos rodeados por todas. Estoy peneado a saco, eh. O sea, estoy... Estoy suprimido, no veo fijo. Está todo borroso. Un ahí. A ver, échame el cruce. Muerto. He cargado uno aquí. No, pero estamos capturando los dos puntos a la vez, eh. Por esto, que lo estamos reteniendo aquí. ¿Cuántas de dar por culo? Opi nuevo. No, Ascho, ¿estás todo el día echando humo? Oh. Llego el maíz. Vas a morir. Ahora te curro. Vas a morir, compadre. Toma, toma, compadre. Oigo algo, oigo motor aquí. Sí, vale. Por aquí veo peña. Yo mi parte no veo. Tengo un camión. Tengo dos camiones delante, eh. ¿Puedes marcar, Ascho? ¿Qué marco? ¿Qué marco? Hubo un opi ahí. Seguramente. Salieron antes, cuatro o cinco de ahí. Vale, marco. Uno de los dos. Tengo aquí dos camiones, tío. Voy a hacerlo. Qué suerte. ¿Piscinas cuántas? Sí. No. Los voy a pillar por detrás, tras, tras. Tengo humo, eh. Uno fuera. Chusot, te necesito. Joder. Sí, sí que también. Sí, es el vanidoso. Le llaman... O sea, hay una era el vanidoso. Y además no lo ha gastado ni la granada. Lo he usado, lo he hecho con el canuto, la mano. Toma, ya. Palerca con el Vaper. ¿Detrás qué? Villar también se está dejando los humos aquí, pegando pepos. Ojo, Chusot. Chusot, entre tú y yo tiene que haber peña, eh. Fijo. Nacho, Nacho, en la carretera, en la carretera, en la carretera. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde, dónde? Donde estoy disparando. Vale, vale, vale. Mira, veo la MG42. Está en mi pin. Pero aquí... Lo maté, lo maté, lo maté. Hostia, hay otro, hay otro. Hay otro. Chusot, necesito que me reviva. Ay, qué puto hago. ¡Wow, wow, 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 wow! Dios. ¡Wei, wei, 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 wei! Hoy no estamos muy pletoscos, eh. Eh, cabrón, Chusot, revívenme. ¿Para qué quiero una enfermera? No estoy ya de enfermera, lo siento. Joder, tío. Jack, mándame a tu médico. Vale, ahora dime al Nick que ahora le pego dos tiros. Me encanta Chusot, porque le sorprende todo. ¡Wow, mira cómo se ve esa nube! ¡Wow! Un trozo de persona allí. Bueno, eso ya podría ser, más bien fuma y peleos. ¿El tío este es tonto, el GAM? ¿Este, tío? Soy yo, pero tengo que mirar. ¡Ay, ay, ay! Muerto, muerto, muerto. ¡Eh, que viene otro, que viene otro, que viene otro, que viene otro por el mismo sitio! Vale, vale. Chusot, disparando como un loco. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Oh, feí! ¿Cómo forma hasta el Monster Strike? Eh, están cayendo su... Eh, su play. Ah, no, pero son nuestros, coño. Bueno, voy a poner un Gary. A mí no me pasa eso. Pongo otro Gary arriba. Al saber de aquel que era una cobra que iba por el campo buscando su cola. Y ve a un paisano y le dice Señor paisano, ¿quiere usted ser parte de mi cola? Y el paisano le dice 20 euros y pasamos la noche juntas. Bueno, ya estamos aquí. Pongo opi y para adentro. Me meto en el punto. Seguimos al mismo nivel, ¿eh? Ayer. Sí. ¡Eh, aquí hay uno! Ah, no, hay varios. ¡Oh, no, hay varios! ¡Corran! ¡Ah, hostia! ¡Hostia, hay un opi aquí, tú! Y un tío ahí. ¿Cómo, esto ya se ha ido ahora? Sí. Quitando, quitando, Gary. Gary y Oppo fuera de Church. Al lado de... Te cubro, te cubro. Cubre los techos. Vale. Pillar, ¿puedes parar de pegarme pepazos, por favor? Church Road es nuestro ya. ¡Ah! ¡Ah! Vale, siguiente punto de reencuentro en move. Vamos para move. ¡Eh, eh! Veo un tío, veo un tío. ¡Mátalo! ¡Oh, qué tiro! ¿Cómo nos cracking, eh? ¿Cómo podemos jugar en 360? ¡Ah, esto! ¡Que voy a arvienda! Nos metemos en las islas. ¿A dónde? A las islas. Pues a esta casa, ¿no? Que se puede estar en el equipo, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Odo, odo, odo! Cuidado, cuidado. Esto no son islas, son casas. Acturando B'mon Road. Gente, en mi pin. Una para la tuya. Y de ahí por la parte derecha. Bueno. Vale, 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 vale. ¿Cómo va? Digo, con esto de los acentos podrías hacer un vídeo de españoles por Headless 12. ¡Ay, qué susto! Y jugando a los patos. ¡No, no, no! ¡Digo! Escúchame, anda, que menudo sitio para poner un opi. Está metido ahí en la maleza. Una polla, cabrón, si está en mitad de la plaza. Oye, ahí viene. Bueno. Muy buenas, cabales. Un orgullo luchar con ustedes. Hostia, ¿de repente? Pues está, pues está, pues está en liza, ¿eh? Por atrás, por atrás, por atrás. Sí, no perdemos. Muy pronto he hablado yo. Sí, como siempre. Tú es que no hablas, porque como tienes la polla metida en la boca. No, no vengas, no vengas. No mires esto. Ay, mía, menudo de trozo estoy haciendo aquí, tú. Me voy a llevar. Toma una Grinaldo. Hemos ganado, hemos ganado. ¿Qué hemos hecho? Dame todas las malayas a mí, que me lo he merecido. No, es más, se lo voy a dar a Chuso para que se ponga la 129 en el chat. Venga, Mike. O sea, si no sabe comprar ni nada el chat. Al 30% de tu chat. 27, 11, no está mal. Os voy a mandar mi vídeo favorito aquí. 32, 18, toma ya el como mambo. 34, 10. Claro que sí. Ole. Ole. La voy a sacar la captura. La cosa guapas. Bueno, pues recordaros que podéis seguirme aquí. Joder, macho, no me habito. Y darle a un vídeo que va a salir ahí, en el otro lado. Y comentad lo que más os ha ofendido de que haya nacido Parerka. ¡Ahhh!